En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los títulos que con mayor razón le damos a nuestro Señor Jesucristo es el de Redentor. El Redentor, el que levanta, el que sana, el que restaura nuestra vida. Y es hermoso pensar que Cristo no hace su obra de redención, llamémoslo así en abstracto y en general. Sino que es Redentor de cada una de las áreas de nuestra vida. Cristo sana, por ejemplo, nuestra inteligencia, para que quede libre de las cadenas, de los engaños y las apariencias, y busque la verdad, y encuentre la verdad. Cristo sana nuestra voluntad, para que quede libre de adicciones, de heridas y de miedos, y tienda con todas sus fuerzas hacia donde está el amor verdadero. Cristo sana nuestra memoria, y quiere que podamos reconocer en el camino de nuestra vida, la obra preciosa que Dios está escribiendo junto con nosotros. Así que Cristo, como Redentor, está levantando, está sanando, está restaurando todo lo que somos. En la misma línea, podemos ver a Cristo sanando, restaurando, redimiendo, esas áreas de la vida que están señaladas por los votos. El voto de pobreza tiene que ver con nuestra relación con las cosas. Una relación que necesita ser sanada. Porque las cosas pueden esclavizarnos. Porque lo que era motivo de gratitud, puede convertirse en ocasión de tentación, como lo decíamos el día de ayer. Entonces, viene Cristo a nuestra vida, y restaura el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos señores de las cosas, y no lo contrario. Y sin embargo, el plan de Dios no es que despreciemos el mundo material, o despreciemos la creación. Porque dice la Escritura, vio todo lo que había hecho y todo era bueno. O sea que evidentemente el plan de Dios no es el desprecio a la manera de los maniqueos, a la manera de los cátaros, ese no puede ser el plan de Dios. También en esta materia de castidad, Cristo llega a nosotros como Redentor, a cada uno de nosotros. Llega a nuestras comunidades, llega a nuestras culturas como Redentor. En muchas partes de nuestro mundo latinoamericano, o suramericano, por ejemplo, hay muchas heridas hacia la mujer, por maltrato doméstico, por un machismo absurdo, por desprecio. Porque se ha convertido a la mujer en un objeto, y esto no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo. Es muy explicable entonces que muchas personas, muchas mujeres en concreto, tengan dificultades serias de autoestima, por ejemplo. Y se sientan heridas, y se sientan despreciadas, o se sientan incapaces de tener un justo aprecio de sus talentos y de sus posibilidades. Y lamentablemente, esa herida se convierte en una oportunidad para un feminismo engañoso, que pretende erigir a la mujer, pero en contra del hombre. Como poner a competir a la mujer con el hombre, o hacer que la mujer imite al hombre. O simplemente despreciar lo masculino, hasta llegar a la aberración que conocí en Gran Bretaña. Una de estas mujeres que se hicieron inseminar, y resulta que el bebé era un varoncito. Entonces ella dijo, hay que abortarlo, porque ya hay muchos hombres en el mundo, yo quiero es una mujer. Hasta esos niveles de aberración ha llegado a la humanidad. Entonces fíjate cómo, cuando una herida no está sanada, se convierte en ocasión de nuevos errores y de peores heridas. Entonces una cultura que desprecia a la mujer, se convierte también en una oportunidad para que el enemigo nos presente al feminismo como una gran solución, como una gran respuesta. No lo es, por supuesto. No lo es. Por eso necesitamos de Cristo que venga a sanar nuestra afectividad. Y aquí entra precisamente el cuadro que hemos dejado en el tablero. Esas cuatro dimensiones que hemos presentado, Cristo quiere sanarlas. Cristo quiere sanar y quiere redimir nuestro mundo afectivo, nuestra percepción del placer, nuestro anhelo de fecundidad, nuestro deseo y urgencia de pertenencia y de unidad. Cristo quiere llegar a nosotros y sanar todo eso. Son tantas las obras de amor que realiza Cristo, son tantos los testimonios que aparecen muchas veces de una manera sutil en el Evangelio, que es imposible contarlos todos en el espacio de una sola conferencia. Pero como dijimos desde el principio, Él, Jesucristo, es el protagonista del retiro. Y por eso, hoy en particular, vamos a tener un poco más de tiempo para esa oración, para ese encuentro con Él, para ese dejarnos amar y sanar por Él. Ya después comentaremos los detalles. Entonces, estas son las dimensiones que nos interesan y la pregunta que tenemos es, ¿qué hace Cristo con estas dimensiones de la intimidad o del mundo emocional nuestro, de los seres humanos? Por ejemplo, ¿qué hace Cristo en el área de nuestra afectividad? Hay por lo menos tres cosas que nos cuentan los evangelios que Cristo hace en el área de la afectividad. Lo primero que tenemos que decir es que el afecto en Cristo tiene sobre todo un nombre, un nombre que el Papa Francisco nos ha hecho repetir muchas veces en este año, misericordia. Cristo derrama con abundancia amor, y el amor de Cristo tiene el nombre de misericordia en la mayor parte de las páginas del Evangelio. La gente se siente literalmente restaurada, rescatada, levantada, levantada por ese amor. Amor que le devuelve vista a los ciegos, amor que se agacha ante el que está caído, ante el que está excluido, ante el que parece que no cuenta para nada. Amor que llega allá y que sana a esa persona. Imagínate la experiencia de amor que tuvo aquel leproso, el que le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme. El leproso era intocable. Nadie puede tocar al leproso. Pero Cristo toca al leproso y al tocarlo lo sana. No lo excluye, lo bendice, lo transforma. No solamente le devuelve la salud del cuerpo, sino que le devuelve la oportunidad de ser plenamente humano. Le devuelve su hogar, le devuelve su esposa si la tenía. Le devuelve su trabajo, le devuelve su lugar en la sociedad. ¿Qué importante lección es esta? Decíamos en nuestra charla pasada que nuestro mundo centra la afectividad en el romance. Y muchas veces ese romance se ve de un modo afectivo. Yo siempre recuerdo el título de esa canción que sonaba hace muchos años. Muchos años. Una canción festiva que decía, la isla para dos. Y esa canción refleja muy bien la idea tan encerrada, tan pobre, tan reducida de amor que tiene la gente. Una isla para dos. Tú y yo, yo y tú. Los dos metidos en una botella. Ahí llamándonos, amándonos. Amándonos y amándonos hasta que nos aturamos y nos fastidiamos y nos divorciamos. Esa es la isla para dos. Cristo rompe esa botella. Cristo llena de puentes esa isla. Y Cristo muestra que el amor es otra cosa. Entonces, en cuanto a la afectividad, lo primero que hace Cristo es darle un nombre nuevo. Un nombre precioso que es misericordia. De esa palabra hay que enamorarse. Decíamos en su momento, cuando vimos las pistas, las doce pistas, una de ellas era la compasión. Y me acuerdo que decíamos, necesitamos mucha de esa compasión también en nuestras comunidades y también con nuestros superiores. Aprender a reconocerlos como lo que son seres humanos con sus propias necesidades y también incoherencias. No los idolatramos, tampoco los despreciamos. Sabemos que tienen un encargo que no es fácil. Entonces, la misericordia es la primera palabra que aparece aquí. Y la misericordia sana muchísimo la afectividad. De hecho, la misericordia facilita extraordinariamente la pureza. Me acuerdo el testimonio de un hombre que me contaba que, bueno, él sentía, es feo lo que voy a decir, él sentía muchas ganas de sexo y entonces se fue por allá a un prostíbulo. Es repugnante eso, es degradante, pero eso fue lo que sucedió. Él llega al prostíbulo este y se da cuenta que la mujer con la que va a estar es sumamente joven y le hace acordar por la carita, esa mujer prostituida le hace acordar a su propia hija. Y entonces, aunque él traía toda esa lujuria en su cabeza y en su cuerpo, se pone a hablar con esta muchacha, la ve tan joven, la ve tan indefensa. Y entonces le pregunta por qué está ahí. Y la muchacha le cuenta que a ella la embarazaron muy jovencita, que primero tuvo un hijo y después otro, que no encuentra qué hacer y que para sostener a sus hijos está en eso. Y este hombre, a medida que le escucha el relato y sigue relacionando a esa mujer con su propia hija, se va llenando de compasión. Y a medida que se va llenando de compasión, toda la lujuria y toda la excitación pasan a otro plano. Eso es real. La persona que se llena de misericordia vence la lujuria fácilmente. Porque fíjate que la lujuria siempre consiste en volver cosa. Volver, por ejemplo, a la mujer, volverle un pedazo de carne. Volver a ese varón o simplemente un instrumento de disfrute o de uso. Pero si yo siento compasión de esa mujer o de ese hombre, si me da tristeza su historia, pues ya qué excitación, ni qué lujuria, ni qué nada. Ya lo que veo es un ser humano. O sea, la misericordia lava los ojos. La misericordia lava la mirada. La misericordia hace que se venza la impureza. Es grandiosa la misericordia. Y una de las razones por las que es perfectamente creíble que una persona pueda vivir sin tentaciones de esa clase es porque abunda en misericordia. La persona que es abundante en misericordia, pues ven todo ser humano, hombre o mujer, ven todo ser humano una historia que está por escribir, que está incompleta, que tiene tachones, que tiene dolores. Qué impurezas. ¿Qué voy a pensar yo en usar a esta mujer? ¿Qué voy a pensar en eso? Si no ha hecho sino sufrir. Pobrecilla. En el momento en el que se siente compasión, ya se vence la impureza. Así que Cristo es grandioso. Es grandioso. Su misericordia es maravillosa. Y a mí me parece que de las enseñanzas más importantes con respecto a la castidad para nuestros jóvenes es esa. Crecer en la misericordia. Los que están llenos de misericordia no están obsesionados con el sexo porque es que el sexo siempre supone cosificar al otro y encerrarse uno en sí. Y resulta que la misericordia rompe ese cerco, tiende un puente y me invita a mirar al otro. ¿Cómo lo que es? Un ser humano en necesidad. Eso es muy hermoso. Y eso hace Cristo con la afectividad. Pero esta es apenas la primera de las obras que hace. Dije que eran tres. La primera obra es esa. Cristo, por decirlo de alguna manera, cambia el nombre del juego. Cristo llena nuestro corazón y nuestra vida de su abundante misericordia y así nos transforma. Segundo. Otra obra que hace Cristo en nuestra afectividad es romper prejuicios. Y romper prejuicios es un modo precioso de renovar y de ampliar nuestro mundo afectivo. En varias escenas, Cristo aparece muy cerca de mujeres en una cultura en la que eso era totalmente impensable. Recordemos en Juan capítulo 4, en la escena de la mujer samaritana, recordemos lo que dice el texto sagrado, volvieron los apóstoles y se extrañaron de que estuviera hablando con una mujer. En esa cultura eso era completamente inconcebible. Pero Cristo rompe prejuicios. Y romper prejuicios es una manera de mostrar que el afecto, que el verdadero amor siempre está llamado a conquistar nuevas almas y a llegar a nuevas vidas. Por supuesto, no hay ni pecado, ni sombra de pecado, ni cercanía alguna de pecado en lo que Cristo estaba haciendo. Pero es interesante el romper el prejuicio. En otra ocasión, se deja abrazar los pies, besar los pies en público. Eso no le cabe a un judío por nada de la cabeza. No es posible que eso suceda. Cristo deja que esta mujer abrace sus pies y los bese. Y los que estaban ahí dicen, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando una pecadora. Y Cristo defiende a esa mujer. Entonces, Cristo vence prejuicios. Y esa victoria sobre el prejuicio es muy necesaria. Porque es que los prejuicios también existen en nuestro caso. Este no es solamente un problema de hombres y mujeres o de deseo sexual. Ampliar la afectividad también es aprender a querer la persona de la que me han hablado tan mal. Eso también es ampliar la afectividad. Eso también es romper barreras. Eso también es vencer prejuicios. Tristemente, en los grupos humanos, con facilidad se forman historias y siempre hay gente que está muy dispuesta a contarnos cosas de otros. Yo digo que es una gran victoria del amor de Dios cuando alguien me habla y me habla y me habla mal de otro o de otra. Muchas veces, para presentarse como amigos míos. Porque hay una manera repugnante, por no decir asquerosa, de acercarse a alguien y es contarle el mal que otro le ha hecho supuestamente o ha dicho de él supuestamente. Dicho de otra manera, para ser mi amigo tuyo, empiezo a contarte, fíjate todo el mal que ella te ha hecho. Como quien dice, yo soy tu aliado y fíjate, ella lo que está haciendo contigo. Ese es un modo asqueroso, es un modo repugnante, es un modo satánico de tratar de hacer amigos. Uy, el Papa Francisco, cómo habla de duro con ese tema de la murmuración. Y hay una frase que por estos días me golpea mucho y la voy a decir. Un acto de murmuración es el aborto de un acto de caridad. La murmuración es asquerosa y la murmuración es tratar de presentarme como amigo tuyo hablándote de alguien que yo declaro enemigo tuyo. Como quien dice, te estoy advirtiendo, cuídate de ella, cuídate de ella, cuídate de ella, lo cual significa quiéreme a mí, acéptame a mí, no te separes de mí. Es repugnante eso. Eso es diabólico. Y es tan hermoso vencer prejuicios. Es tan hermoso que alguien pretenda destruir la imagen de mi hermano ante mí y detener a esa persona y decirle, mira, no tienes que decirme más, yo te agradezco tu buena intención. Por favor, pongan ese buena con 80 comillas. Yo te agradezco tu buena, buena intención. Mentira, qué buena intención, ni que nada. Te agradezco tu buena intención, pero no es necesario que me hables más de ella. Déjame, yo quiero conocerla por mi propia cuenta. de las obras de caridad fantásticas en la vida religiosa y donde hay grupos humanos, que es en todas partes, es detener la murmuración. Eso es precioso. Y es precioso que más allá de lo que me hayan dicho, yo venza la barrera. Ese es Cristo venciendo las barreras. Qué hermoso que es Cristo. Los judíos no se entendían con los samaritanos. ¿Y a quién puso Cristo como ejemplo de caridad? A un samaritano. A un samaritano. Precisamente al samaritano. Los judíos detestaban a los romanos. ¿Y a quién puso Cristo como ejemplo de fe? A un romano. A un romano. No he visto tanta fe en Israel. ¡Uy, qué bofetada! No he visto tanta fe en Israel. ¿Te imaginas poner como ejemplo de fe a un centurión romano? A un romano. De esos que andan con esa águila repugnante expresión de todas las idolatrías del mundo pagano y Cristo lo pone como ejemplo. ¡Uy, Cristo es experto en romper prejuicios! Y yo creo que si queremos renovar y sanar nuestra afectividad esto es indispensable. Qué hermoso que es querer a la persona de la que me han hablado mal. La persona que me dicen que me está atacando. La persona que me dicen que me está excluyendo. Pues a esa persona voy a amar. Porque soy de Cristo. Y porque en nombre de Cristo yo rompo barreras. Eso es bello. Eso sí es ser profetas. Eso sí es grande. Pero qué tristeza. Como decía San Gregorio Magno. No se me olvida esa expresión de San Gregorio Magno en su comentario al libro de Job. Dice San Gregorio Magno Hay unos que son tan simples pero tan simples tan simples que ni siquiera distinguen entre el bien y el mal. Entonces hay gente que es tan simple pero tan simple que le dicen mira la hermana tal dijo si sabes lo que dijo no te han contado lo que dijo dijo que tú fíjate 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 y el otro o la otra ay sí eso dijo ay qué pesar qué tristeza pero sí a mí sí me habían dicho que era mi enemiga ay qué tristeza es la actitud cristiana es si me dan todas las razones para que yo deteste a una persona será la persona por la que más voy a orar eso es vencer a Satanás eso es exorcizar a la comunidad eso es limpiar el corazón eso es sanar nuestra afectividad en el nombre de Jesucristo entonces cada una tiene que tomar decisiones prácticas a este respecto tomen decisiones prácticas es muy importante parar a los murmuradores porque hay gente que es experta en eso hay gente que es experta en hacer política hay que detener hay que detener eso y no vamos a permitir que destruyan la imagen de nadie ni de los grandes ni de los chiquitos ni de los que están cerca ni de los que están lejos ni de los que supuestamente me quieren ni de los que supuestamente me odian de nadie esa es la victoria de Cristo entonces llevamos dos dos obras de Cristo sanando la afectividad primero abundantísima misericordia que como efecto colateral como efecto colateral trae trae que una gran facilidad en la práctica de la pureza una persona llena de misericordia es que yo insisto en eso porque me parece el descubrimiento del milenio una persona llena de misericordia es la persona que tiene más facilidad para vivir la pureza es la persona que está más libre entonces la misericordia segundo vencer prejuicios y tercero y tercero que es el más importante y es el más teológico Jesucristo nuestro Señor nos introduce en una relación de abundantísimo amor con Dios Padre y ese amor abundantísimo que fue en esta tierra el soporte del mismo Cristo nos lo ha dado a nosotros y te digo que el que se siente así amado por Dios Padre el que se siente sostenido por Dios Padre es una persona que es capaz de vencer la soledad la tentación el ataque la persecución la exclusión es que esa es la fuente esa es la gran sanación Romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado es un diluvio de amor Joel capítulo 3 derramaré de mi espíritu de mi espíritu de mi mismo voy a dar sobre vosotros dice Joel capítulo 3 y esa es la experiencia que nos describe San Pablo en Romanos capítulo 5 el Espíritu Santo ese amor de Dios que ha sido vertido en nuestros corazones y eso es lo que sana nuestra afectividad yo suelo hacer una comparación así medio infantil con este tema de la afectividad porque todos a veces resultamos cortos especialmente los célibes nos puede pasar eso yo digo el caso pues de una religiosa que no tiene un esposo a quien regañar que no tiene unos hijos que la acompañen por lo menos unos hijos para renegar de ellos y decir ¿por qué no me llaman? entonces una religiosa fácilmente puede sentirse escasa de amor eso nos puede pasar nos pasa de hecho a los que somos célibes nos pasa eso pero pero que abundancia de amor la que trae Dios a nuestras vidas que abundancia de amor ese pasaje que leíamos de San Pablo ¿no? primera carta a Timoteo capítulo 1 su amor sobreabundó en mí ay eso es tan sanador y mi comparación infantil es la de una persona una persona que va rumbo a su casa y resulta que cuando llega a la casa se da cuenta que se le ha perdido un billete quien sabe donde lo dejé tal vez al pagar el taxi saqué y se cayó el billete un billete barato un billete de esos de 50 soles y se me han caído los 50 soles donde lo boté si yo lo tenía ahí pero como es posible esto me va renegando y llega a la casa abre la puerta a la señora esposa y le dice alegría alegrate conmigo ¿qué pasó? pues que nos ganamos la lotería ¿cómo así? nos ganamos el premio gordo un millón de soles claro acaba de perder 50 pero le dicen que se ganó un millón ¿ustedes creen que seguirá preocupado por los 50 soles? ya no ya no porque me acabo de ganar un millón que después de impuestos me va a quedar de todas maneras cientos de miles de soles eso es lo que hace Dios con nosotros no es que uno no se dé cuenta de las cosas uno se da cuenta de todo la gente que le hace mala cara pero hay que tener en cuenta que no es que estén haciendo mala cara algunos sino que simplemente son feos si uno no debe pensar que todo el mundo le está haciendo mala cara no es que hay gente que es fea uno tiene que entender eso también no es mala cara es así es un asunto genético genético pero entonces uno entonces uno uno que va a sufrir por esos problemas genéticos de los otros por ejemplo hay personas que genéticamente se les tuerce la boca entonces como tienen ese problema genético de torcedura de boca uno ya no sufre por eso ¿por qué? porque esos son los 50 soles y yo me gané más de un millón porque Cristo me ama porque el Espíritu Santo me ha hecho sentir su amor por eso ustedes se dan cuenta que la clave de todo esto está en el Espíritu Santo es que sin eso no se puede es que la experiencia de amor de un tiempo para acá ya esto se lo conté de un tiempo para acá en todo retiro sobre todo religiosas yo lo que le pido al Señor es que cada una se sienta amada por ti es que mire eso arregla todo en la vida todo todo se les mejora la salud hay personas a las que se les ha achicado el Juanete con esa experiencia es decir eso sana realmente eso ayuda hay que tener esa confianza de que Dios hace esa obra grande entonces fíjate como Cristo hace tres obras preciosas preciosas yo quiero infundir en ti admiración gratitud devoción espíritu de adoración hacia Jesús porque es grande Jesús y es grande lo que hacen nosotros mire Jesús nos baña en su misericordia y nos transforma hasta volver nuestro corazón compasivo Jesús rompe prejuicios y nos ayuda a romper barreras sobre todo es indispensable que la religiosa se acostumbre a romper barreras voy a amar más y voy a orar más precisamente por la hermana de la que me han hablado peor la que dicen que es mi enemiga por esa voy a orar más esa es manera de vencer al demonio dice Santiago resistid al demonio y huirá de vosotros y tercero el Espíritu Santo hay que creer en ese amor en esa experiencia de amor con esa experiencia de amor te llega tu millón de soles y dejarás de estar mirando uy esta se robó como uno esta se robó como tres soles esta se robó como cinco soles ya uno deja de estar pendiente en eso ya uno ha cambiado porque siente esa abundancia eso lo vivió ya en pequeño el rey David ustedes recuerdan que al rey David un hombre llamado Semeí empezó a maldecirlo a maldecir al rey y le arrojaba polvo y piedras y le decía maldito seas en el nombre de Yahvé ahora estás pagando todo lo que hiciste usurpador de la casa de Saúl uy que maldición es la que le echaba el rey David oiga y David sereno aguantando todo eso sereno ni siquiera pedía venganza ni siquiera y le dice Joab que era su fiel colaborador que era su general que era podríamos decir su amigo entrañable y le dice Joab me parece que fue Joab pero fue uno ahí del grupo le dice quieres que vaya y mate a ese quieres que lo acabe y le dice David no deja deja Dios puede transformar en bendiciones las maldiciones de este día que cosa tan bella como se sentía David abundante en el amor de Dios que ni siquiera necesitaba vengarse ese es un corazón sano esas son las maravillas que hace Dios bueno esas son las tres grandes obras de sanación que hace Jesús y de ahí viene todo lo demás todo lo demás viene de ahí así que ya de aquí en adelante es más fácil de explicar por supuesto la unidad cambia la unidad cambia y le voy a contar tres sigamos con el número tres le voy a contar tres maneras en las que cambia la unidad primera Moisés decía que podía divorciarse el hombre de la mujer no daba oportunidad que la mujer se separara del hombre era injusta la cosa era el hombre el que se podía separar de la mujer que dice Jesús lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre que significa eso que con Cristo viene una nueva unidad una unidad que es más fuerte donde está Cristo ese camino que siempre será un camino exigente y que siempre requerirá sacrificio de parte y parte el camino del matrimonio cambia ahí cambia y ahí viene en maravillas y esas maravillas que realiza Jesucristo se expresan en esa frase o sea Cristo no nos pide lo que no lo que no nos ha dado acuérdese la oración de San Agustín dame lo que me pides y pídeme lo que quieras dice San Agustín y eso se cumple eso es verdad Cristo no nos pide lo que Él no nos da y si Cristo pide esa unión en el matrimonio es porque Él mismo la va a dar porque Él mismo la da pero tiene que estar tiene que reinar entonces Cristo restaura la unidad de la pareja eso es una maravilla segundo Cristo hace posible otras formas de unidad de hecho Cristo hace posible la comunión entre nosotros Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno Cristo hace posible esa otra unidad Cristo trae unidad entre nosotros es una hermosura en donde somos uno en Él yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador entonces unidos a Cristo que es la vid como sarmientos de esa vid somos uno decía Kiara Lubick la fundadora de los focolares decía Kiara Lubick Jesús en medio ese es el gran lema de los focolares Jesús en medio para que tú y yo estemos cerca la mejor manera es que Cristo esté en medio o sea Cristo en medio no es distancia es cercanía porque uno podría pensar bueno entre tú y yo si va a estar alguien entre tú y yo no se para al contrario si es Cristo Cristo entre tú y yo nos une Cristo trae otra forma de unidad Cristo perfecciona la unidad también nos dice San Pablo en la carta a los Efesios Él derribó el muro que nos separaba el muro de odio que nos separaba al judío sino judío y ha hecho de los dos un solo pueblo que belleza Cristo trae esa unidad en Él está la unidad que todos sean uno entonces ahí tenemos un segundo elemento primer elemento Cristo restaura la unidad del matrimonio le devuelve su dignidad a la unión entre el hombre y la mujer y esto tenemos que proclamarlo esto tenemos que contarlo porque esto es buena noticia esto es evangelio para nuestra sociedad segundo Cristo crea nuevos caminos y puentes de unidad y tercero Cristo restaura la unidad interior hermosamente dice la doctora de Siena Santa Catalina hermosamente dice que aquel pasaje del evangelio de Juan donde Cristo dice cuando yo sea levantado atraería a todos hacia mí Catalina explica dice que esa frase de Cristo tiene dos sentidos primero que en Él nos encontramos todos pero segundo y esto es lo propio de Catalina que en Cristo se unifican las potencias del alma de manera que todo lo que yo soy alcanza coherencia alcanza unidad en Cristo se acuerdan la historia triste que les contaba de aquella muchacha de formación católica pero que ya le han pasado no sé cuántos hombres por su vida y por su cama tristemente esa mujer se siente rota se siente desgarrada ella siente ese dolor porque ella tiene ella tiene sus principios católicos y ella sabe dónde está el bien y dónde está el mal pero por un lado van sus principios por otro lado van sus palabras por otro lado van sus actos esa pobre chica está destruida está desgarrada por dentro ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo me da coherencia interior para que lo que yo prometo por ejemplo cuando hago mi consagración es lo que yo vivo lo que yo hablo es lo que yo pienso lo que yo siento es lo que yo pronuncio es lo que yo pienso eso es lo que yo hago Cristo me da la unidad interior es esa coherencia esa coherencia interior esa hermosa coherencia interior se nota en que la persona no tiene que manejar varios discursos no tiene un discurso en público y otro discurso en privado cuando Caifás va a interrogar a Cristo le dice ¿qué es lo que estás enseñando? y Cristo dice pregúntale a los que me han oído yo no tengo dos discursos yo no te voy a decir aquí una cosa y allá dije otra yo soy el mismo en todas partes eso es lo que le dice Cristo yo no tengo dos discursos yo no tengo que manejar una cosa en un lugar y otro lenguaje en otro yo no tengo que ponerme caretas ni estar cambiando yo soy el mismo eso es lo que hace Cristo en nosotros de manera que en privado y en público con los amigos y con los que son menos amigos en el capítulo provincial y en la soledad allá de mi casa en piedra perdida no habíamos hablado de piedra perdida pues piedra perdida también allá en piedra perdida yo sigo siendo el mismo esa es la unidad interior y eso es lo que hace Cristo es muy importante admirar a Cristo es muy importante es muy importante fascinarse por él quedarse contemplando lo que él es la manera como obra y es muy importante dejar que tu corazón tienda hacia él porque si tú le das ese permiso a Cristo ya la vida es otra cosa es que en él es donde se logra la unidad pasemos a la fecundidad vamos a dejar de último el placer pasemos a la fecundidad ¿dónde está la fecundidad en Cristo? ¡ah! la fecundidad en Cristo es una maravilla la fecundidad en Cristo se expresa en Marcos capítulo 3 llamó a los que quiso para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él y envió a cuantos y llamó a cuantos a doce ¿en memoria de qué? de las doce tribus de Israel o sea que los doce apóstoles ¿qué son? los doce apóstoles son la fecundidad de Cristo son el comienzo del nuevo Israel le doy otro pasaje Juan capítulo 1 ¿qué dice Juan capítulo 1? dice muchas cosas pero entre otras de este versículo estos refiriéndose a los que han aceptado la palabra de Dios dice estos y entre esos estos podemos estar nosotros si somos verdaderamente creyentes estos no han nacido ni de la carne ni de deseo de varón han nacido de Dios esa es la nueva fecundidad esa es la fecundidad maravillosa y esa es la fecundidad que trae nuestro Señor Jesucristo hemos nacido de Dios conversación de Jesús con Nicodemo ¿dónde está? Juan capítulo 3 ¿qué dice Jesucristo? bueno Nicodemo llega con un lenguaje alambicado y diplomático maestro sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él o sea que empieza con ese lenguaje decorado adornado diplomático y ese contraste a mí me fascina ¿no? después de que esté hecho toda esa presentación así con bastante dulce de leche azúcar eso le puso todos los adornos y Cristo le dice pues yo te aseguro que si uno no nace de nuevo no puede ver el reino el otro todo diplomático y Cristo directo al pecho ¿no? si no naces de nuevo esa es la fecundidad si no naces de nuevo del agua y del espíritu no puedes ver el reino de Dios ese es el nuevo nacimiento estos han nacido de Dios dice Juan capítulo 1 esa es la fecundidad que trae pero todo esto a mí me conmueve más cuando llego al capítulo 15 del evangelio según San Juan y en el evangelio capítulo 15 les dice Cristo a sus apóstoles hijitos que yo me acuerde esa es la única vez en que Jesús les habla así y resulta que en el original griego está así con ese cariñoso diminutivo hijitos se ve que él siente que los ha engendrado que esa es la nueva fecundidad nada de extraño entonces lo que ya comentamos de San Pablo que San Pablo dice a los corintios aunque tengáis diez mil maestros solo tenéis un padre yo os engendré para Cristo y también dice en la carta a Filemón a Onésimo lo engendré lo engendré en la cárcel o sea se ve que para se ve que para Pablo la evangelización era su fecundidad esa era su fecundidad y eso es muy bello pensarlo que nosotros como religiosos como religiosas estamos llamados a fecundidad a ser fecundos a engendrar para Cristo ante todo con nuestro amor con nuestra caridad con nuestra oración que no tienen límites uno puede estar avanzado en edad quizás ya pasó por la segunda edad quizás ya llegó a la tercera edad quizás ya está en la cuarta edad sabemos que después de la cuarta edad lo que sigue es pretumba quizás ya ha avanzado en todas esas edades pero hay algo que yo no voy a dejar de hacer que es engendrar con la oración engendrar con la oración la oración es muy importante la oración es partera de nuevos cristianos la oración es fuerte es fuerte a Pablo lo encerraron en una cárcel durante años pero no pudieron no pudieron detener la fuerza ni de su palabra y sobre todo de su oración tenemos que engendrar con la oración y luego también pues engendrar con la predicación eso tampoco hay que negarlo y ahí llegamos a la parte de del placer la parte del placer desde el punto de vista biológico el acto propio de la pareja que engendra es un acto placentero así lo ha querido Dios es el acto sexual es un acto placentero pues también hay un placer en engendrar espiritualmente y ese es el placer que Cristo se permitió si nosotros miramos en los evangelios encontramos que Cristo solo manifiesta placer de dos cosas que en realidad se confunden y son la misma una de ver que se cumple el plan de papá Dios y dos ver que las vidas cambian esos son los placeres de Cristo los placeres de Cristo son esos esos son los placeres santos de todo verdadero apóstol y evangelizador ver que las vidas cambian piensa por ejemplo en el placer que se siente cuando tú conoces como estas historias que yo les echo aquí que son reales el caso de esa muchacha porque es que me duele tanto y sin embargo les dije y es la verdad ella está avanzando y se confiesa y lucha y le cuesta trabajo pero yo veo que va avanzando y cuando digo veo que va avanzando me sale una sonrisa ¿ves? porque es la alegría de ver que se está sanando todavía no está bien bien que yo diga ya está bien no pero yo siento que ha avanzado mucho ese es el placer ese es el placer por estos días la liturgia nos presentó otro placer que es parecido que también es victoria de Dios es el placer de la victoria de Dios cuando nos contaron la historia de San Martín de Tur aquella carta me parece que es de sulpicio severo que cuenta el final de la vida de Martín de Tur cuenta que este hombre ya muy enfermo él era obispo ya muy enfermo se enteró de que en la diócesis de Candes había una desaveniencia entre algunos clérigos y pensando que ese sería un buen final para su vida se fue para allá a tratar de poner paz entre los que estaban en desaveniencia y lo logró esos son los placeres esos son los placeres lograr que se perdonen y se abracen los enemigos lograr que el que no sabía nada de Dios un día llore de gozo lograr que el que estaba en pecado diga ya eso ha quedado en mi pasado ahora mi vida es otra cosa esos son los placeres esos son los placeres mi amiga de Siena llamada Catalina dice algo muy hermoso dice que los que entran en esta dinámica de evangelización disfrutan con las conversiones como el que disfruta de un delicioso banquete entonces cuando uno le sirven un delicioso banquete apetitoso pues uno va disfrutando lo que come no solo se está alimentando sino que está disfrutando entonces Catalina dice que los que tienen este corazón evangelizador son dice ella que es una expresión tan rara como comedores de almas como que disfrutan cada historia como que la saborean esos son los placeres esos son los benditos placeres pero hay otra dimensión del placer que conviene recordar y es que Cristo fue comparado por Juan Bautista y se comparó él así mismo con el novio el novio te acuerdas lo que dijo Juan Bautista Juan Bautista dijo la alegría de los amigos del novio es ver llegar al novio Juan Bautista se comparó con el amigo del novio acuérdate que Juan es el hombre de una sola alegría que se llama Jesucristo entonces Juan expresa su alegría porque llegó el novio y el novio quien es Jesucristo y luego él se compara el mismo Cristo se compara con el novio ahí donde dice donde dice nuestro señor Jesucristo llega el esposo salida a recibirlo o también cuando le preguntan sobre el ayuno te acuerdas no y dice Cristo y es que acaso pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos ya que él es el novio y luego el libro del apocalipsis nos presenta las bodas de ese novio la boda o sea que eso también está en el placer lo que sucede es que ese placer de Cristo más allá de toda experiencia o sensación corporal es el placer de la comunión restaurada con esta humanidad que somos nosotros de manera que todos podamos sentir la alegría que tuvo el vidente del apocalipsis yo vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que baja como una novia adornada para su esposo entonces hay también algo de ese placer algo de ese placer expresado de un modo precioso eso es lo que ha inspirado que a grandes autores místicos como San Juan de la Cruz tomen el libro del cantar de los cantares y lo apliquen a Cristo y ven ahí la unión de Cristo con nuestra alma y ven ahí la unión de Cristo con la iglesia ya había dicho me parece que es el profeta Isaías que había dicho la alegría que encuentra el esposo con la esposa la encontrará tu Dios contigo y la verdad es que es más explícito el libro de Isaías porque el término hebreo que utiliza no es solamente la alegría que encuentra el esposo con la esposa sino que se refiere expresamente a la unión íntima entre ellos o sea Dios quiere unirse de esa manera Dios quiere hacerse uno con su pueblo como el esposo que abraza a la esposa y la hace suya eso es bellísimo y eso es lo que se cumple en el apocalipsis con Cristo entonces yo digo que Cristo no es simplemente un soltero ni un solterón Cristo lo que hizo fue aplazar sus bodas y las bodas del cordero son el relato final del libro del apocalipsis bueno mire esas maravillas que hace Cristo en el área de la castidad por favor vivir siempre el tema de la castidad de cara a Jesucristo yo les pido que todos nuestros votos pero especialmente este orientarlo hacia Jesús vivirlo ante Cristo vivirlo en Cristo hasta gozarlo en Cristo me estoy acordando del teólogo jesuita Karl Rahner que ya siendo mayor por allá estaba ofreciendo una conferencia en un colegio de bachillerato y una chica le pregunta sobre la castidad sobre el celibato y responde Karl Rahner que ya debería tener como unos 70 o más años dice pues yo toda mi vida he observado el celibato pero ahora ya lo disfruto dice ya lo disfruto claro tiene su cierta su cierto chiste su cierto picante el asunto pero pero yo lo miro sobre todo como esto cuando uno va entrando en el sentido de los votos ya no se convierte como en una especie de obligación se convierte en un regalo en un regalo o sea que Cristo me haya escogido a mi que soy pues tan indigno y tan sucio que Cristo me haya escogido a mi para unirme en santo amor con el eso es una cosa extraordinaria y por supuesto son los votos nuestro anillo de bodas particularmente el voto de castidad eso es un regalo muy grande y uno tiene que vivirlo con gozo uno no tiene que vivirlo simplemente como aquel matrimonio que ya les conté un par de esto es real un par de campesinitos allá de la sierra en Colombia entonces pregunta el sacerdote fulanito de tal se casa con su tanita y no responde el hombre Teodoreto acepta hipoplasia y el hombre callado tercera vez le dice el sacerdote si usted no expresa su consentimiento no hay matrimonio acepta hipoplasia responde el hombre tocará entonces nosotros no podemos vivir nuestros votos así como toca no hay nada que hacer tocará será pues no el voto particularmente este voto que es voto que santifica nuestro amor vivirlo con alegría con alegría con amor que se pueda aplicar a nosotros y que se vea nuestro rostro que hermoso que la gente pueda ver a una religiosa y pueda decir ella si escogió la parte mejor y no le será quitada ese es el rostro que tiene que tener una religiosa a pesar de que quizás sea feita pero que puedan la gente mirarla y decir escogió la parte mejor escogió la parte mejor que hermoso que hermoso que Cristo oye como se nota que la ama Cristo como se nota como se ve es que se le ve es que irradia es que brilla su rostro es que se le nota que es amada eso es lo que tiene que ser nuestra castidad y eso contagia eso atrae en cambio gente que como dice el Papa Francisco anda como en una cuaresma perpetua y usted que le pasó está mal de los riñones tiene dolor del nervio asiático no tengo castidad eso eso no puede ser eso no puede ser no puede ser es una predilección del Señor que seamos que estemos en este camino es una predilección de Cristo es un llamado de su amor del cual todos somos indignos todos ahí si me atrevo a decir todos todos somos indignos una predilección de Cristo entonces hay que vivirlo con alegría en un sentido positivo pero acuérdese todo lo que hemos dicho de la ampliación de la afectividad perdóneme que me devuelva por un instante ahí porque es que de ahí es de donde brota todo se acuerda los tres puntos que dijimos no primero la misericordia llénese de misericordia para con todos segundo vencer prejuicios voy a querer más a esa hermana que dicen que no hace sino hablar mal de mí a esa es a la que más voy a querer por esa es por la que más voy a orar tercero voy a llenarme de esa abundancia del Espíritu ese es mi millón de soles y con ese millón de soles ya los problemas genéticos que hacen que la otra hermana esté cada rato torciendo la boca un problema genético que ella tiene un problema de ella pero eso no impide ni que yo ore por ella ni que yo sea hermana de mi hermana eso no impide nada esa es la obra preciosa de Jesús tarea enamorarse de Cristo clamarle postrarnos ante Él oírlo adorarlo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo